Previo al inicio de la edición 2017 de la Convención de Cómics y Entretenimiento, Conque, se realizó la inauguración del Museo Star Wars, con motivo de los 40 años que cumple la saga. Durante más de cuatro horas, asistentes esperaron largas filas para disfrutar la exposición de artículos alusivos a las cintas, como esculturas, reproducciones de los promos originales, naves y estatuas de edición limitada. En entrevista con Otimex, Arturo López Gavito aseveró que se concentraron en hacer un lugar que muestre la retrospectiva sobre la historia de la saga de las siete películas. Nos concentramos en hacer un museo que fuera una retrospectiva sobre la historia de la saga de las siete películas de Star Wars. Entonces la gente viene, vive una experiencia muy especial donde hay esculturas, reproducciones de los props originales de la película, naves, tenemos también estatuas de edición limitada, todas piezas originales que fueron creadas en algún momento y que finalmente fueron el día de hoy convergen en un mismo punto. La Conque se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo en el Centro de Congresos de Querétaro. Los asistentes podrán adquirir historietas, figuras coleccionables y ropa, así como disfrutar la proyección de avances de películas. Con información de Armando Pereda e imágenes de Enrique Rivera, enviados Notimex.